Sí, sí, ya sé, se me hizo súper tarde, sí. Ahorita en cuanto llegue yo te aviso. Ok, bye. ¡Uy, teléfono! Ay, ya le voy a marcar. El celular, lo perdí. ¡Ay! ¿Y ahora qué te pasa? Ay, es que yo creo que ya perdí mi celular y no sé, me lo dejé, ¿qué puedo hacer? Pues yo te presto mi teléfono para que marques a ver si lo puedes recuperar. Sí, 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 no. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Pues si quiere, estoy primero, yo la espero. No, no, me refiero a quién habla ya. Ah, acá hablo yo y allá ¿quién habla? Soy la dueña del celular. Pues claro, si no, si sería la dueña del celular no me estuviera hablando. No, no, nena, me refiero a que soy la dueña del celular con el que tú estás hablando. Ah, pero este celular me lo acabo de encontrar y dice mi mamá que lo que me encuentro ya es mío. No, pero es que el celular se me acaba de caer. Ah, entonces ya no sirve, ya lo chupó el diablo. No, 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 mira, mejor a ver, dime dónde estás, por favor. Ah, yo estoy en la calle. Sí, pero ¿por dónde? ¿Qué hay cerca? ¿Qué ves? Ah, pues hay una casa, un árbol y más calle. Ay, no, mira, necesito saber dónde estás para ir a recogerlo. No, 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 no ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Ay, sí! Mira, es que se me perdió ese celular con el que están hablando y creo que la otra nena está toda confundida. ¡Ah, sí, sí! Disculpe, ahorita le digo a mi mamá para que se lo entregue. ¡Sí! ¡Ay, está niña! ¡Ay, muchísimas gracias!